Lo que se quiere se cela toda la vida Por eso tengo celos del mundo en que tu vives Pero así como soy te quiero amada mía Porque un amor sin celos nunca sirve Tengo celos de mi porque te quiero Tengo celos del sol porque a ti te alumbra De la noche que aguarda tu linda figura De la tierra que espera ser tu tumba Yo quisiera que el sol no te alumbraba La luna también igual que las estrellas Y que el aire tu cuerpo bello no tocara Tu cuerpo angelical mujer tan bella Tengo celos de mi porque te quiero Tengo celos del sol porque a ti te alumbra De la noche que aguarda tu linda figura De la tierra que espera ser tu tumba Tengo celos del sol porque a ti te alumbraba La luna también igual que las estrellas Tengo celos del sol porque a ti te alumbraba Tengo celos del sol porque a ti me alegra Gracias.